Omar Matin, el autor de la matanza de Orlando, que acabó con la vida de 49 personas en la discoteca Pulse, fue sepultado con discreción en un cementerio musulmán del condado estadounidense de Miami-Dade. Su tumba, sin identificación, se ubica en el cementerio musulmán del sur de Florida, a unos 200 kilómetros de donde vivía Matin. Su padre, Eric Matin, reclamó el cuerpo de quien, según las autoridades, es el autor de la mayor matanza con arma de fuego en Estados Unidos, con 49 muertos y 53 heridos, la gran mayoría de origen puertorriqueño. El certificado de muerte de Matin, fallecido durante el enfrentamiento con las fuerzas policiales tras el ataque que perpetró en la discoteca de ambiente gay, fue expedido durante esta jornada por las autoridades de Florida. Las autoridades estadounidenses aún investigan los motivos que llevaron a Matin, un guardia de seguridad de origen afgano y nacido en Nueva York, a realizar la matanza durante la noche latina que se celebraba en la discoteca Pulse y a la que entró armado con un fusil de asalto y una pistola automática.